Amarte así Amarte así Es una confusión Lastima el corazón Desgarran mis sentimientos Para saber si dices la verdad O juegas al amor Él me pidió que hiciera circular esas fotos Entre nuestros amigos Pero quédate tranquila Yo las quemé Nadie más que yo vio esas fotos Margarita entiendo tu dolor Créeme Porque yo también sufrí ¿Sabes por qué? Porque me obligaron a mentir, ¿comprendes? ¿Cómo te atreves a compararte? Ya sabes tú de mi dolor, ¿eh? Ahora vienes y me cuentas esto Entiendo tu dolor, Margarita Porque me comporté como miserable Porque guardé silencio ¿Entiendes? Y te pido perdón por eso ¿Tú? Sí, yo Porque vi cuando Nacho puso la droga en tu refresco Margarita, él era mi amigo Y estoy tan arrepentido Te lo juro Estoy arrepentido, Margarita Y él ahora me tiene amenazado Yo corro riesgo al venir hasta aquí para verte Margarita, necesito que me perdones, por favor Perdóname Solo Dios perdona Y yo no soy Dios ¿Cómo vienes y me dices esto, Lucho? ¿Cómo tienes que comprenda? ¿Por qué, Ignacio? Te puse una pistola en la cabezota Para que no dijeras la verdad todo este tiempo Ignacio Ignacio me da coraje Pero tú No me das asco No No, no es verdad lo que estás diciendo Yo le he mirado a los ojos Yo he visto su alma No puede ser tan mentiroso ¿Por qué te mentiría? Yo sé que en tu corazón Sabes que digo la verdad Tú no eres un hombre de verdad No soy un hombre de verdad Traicioné a mi amigo por ti Y no soy un hombre de verdad, Margarita ¿Y por qué vienes hasta ahora a contármelo? Por mi esposa Porque estoy enamorado de Olga Y ella me lo pidió por eso ¿No te lo sabías? No Se lo conté yo hace dos noches Luego de unas copas se lo conté Y ella me rogó que venga y te lo cuente Vete, Lucho Vete de aquí Ve y pregúntaselo a Olga Y vas a escuchar las mismas palabras que acabas de escuchar ¡Que te largues! ¡Te estoy diciendo! ¡Vete! Ya me voy a derramar más lágrimas por esto Olga me va a decir la verdad ¿Cuál verdad? Adela, por favor Busca frijolito, está jugando con dulce Dile que se vaya a la casa Sí, Margarita A ver Tú no estás bien, ¿verdad? Me queda un poco de esperanza No creo que él haya sido No lo creo ¿Él? ¿De quién hablas? ¿Qué dices? Adela, por favor Ocúpate el frijolito, ¿sí? Perdóname por no haberte lo dicho antes No me animé Rosita es mi hija Y cuando tú te fuiste de mi lado ya lo sabías Sí Estaba embarazada ¿Y por qué no me lo dijiste? Tú me conoces, no te hubiera rechazado No sé Pero con una mano en el corazón, Juan ¿Qué tenías para darme? ¿Qué le podías ofrecer a la niña? ¿Un hogar? Un padre de verdad Eres Juan Tenorio, ¿te acuerdas? ¿Les das un hogar a tus mujeres? ¿O tus mujeres te lo dan a ti? Bueno, ahora ya sabes por qué me fui Porque me casé con el marido de Evangelina Y Él podía cuidar de la niña Tú no No te vayas, Pilar Habla con Rosita porque Dile la verdad porque yo no Yo no puedo Ya lo intenté Le grité de todo No hubo caso Tú eres mejor hombre de lo que yo soy como mujer A ti te va a entender Cuídala Yo ya veré cómo me las arreglo Parece que la vida Castiga las metidas de pata Y yo Ya las metí todas Rosita Rosita es mi hija Margarita Perdón, mamá, no te vi ¿Por qué estás llorando? No importa ¿Por qué lloras? Si estabas tan feliz ¿Le pasó algo al niño? No, frijolito está bien A tu nieto no le pasa nada ¿Y entonces? Lloro por la estúpida Por la niña tonta que nació en el río Porque el amor nos vuelve como niños Pero ya soy una mujer Y esa niña estúpida murió ¿Qué pasó? Estoy velando el amor, mamá Tú sabes de eso porque a ti también se te murió el amor Parece que igual que tú Me voy a quedar sin amar a ningún hombre Margarita No es el primer acuerdo que hacemos tú y yo, Chantal Recuerdo que me amenazaste con mostrarle las cuentas de la empresa a Ignacio No te traicioné Él jamás supo que te quedaste con parte de su dinero ¿Quieres que te firmen un papel que tú te casarás con Margarita y yo tendré mi boda con tu hermano? No No Te creo, Chantal Y deja de insinuar que puedo traicionarte No tengo opción Es Ignacio el que nos traicionó Caín Solo Caín mata a su hermano traición ¿Quién es el traidor? Ignacio Ignacio nos traicionó a todos Me dejó enfermo para poder irse con Margarita Los errores son de naturaleza pecadora, Francisco Pero los cristianos sabemos perdonar Olga, por favor, dime la verdad Somos amigas Cuéntamelo todo Hace un par de días Lucho llegó a la casa con unas copas encima Y me contó todo lo que pasó aquella noche Pero te juro Te juro por la virgencita de Guadalupe que yo no supe nada hasta que Lucho me lo dijo Qué alivio Por un momento creí que Gracias a Dios tú me traicionaste Oiga ¿Quién compró la droga? ¿Quién la puso en mi bebida? Ignacio Él lo hizo Dos años Esperando oír la verdad Y llega ahora Darce Justo cuando mi hijo Iba a poder estar con su padre Iba a poder estar con su padre Que casi le dices a Ignacio la verdad y que él es el... Sí Nos estábamos reconciliando ¿Tú sabes? Feliz que se hubiera puesto mi hijo Con un abrazo de su papá Margarita, yo... Perdóname Perdóname, por favor, perdóname Tú no has hecho nada, Olga Tú eres muy buena amiga Yo sí sé a quien no tengo que perdonar Por ti le mentí Por ti traicioné a Margarita No, mi amor, no Lo único que tú hiciste Fue ayudar a tu marido A concretar un muy buen negocio Porque te tengo miedo Por eso, porque me pegas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, mi querida Agradece Tienes que agradecérmelo Hay mujeres que ni siquiera les pegan ¿Entiendes? Oye, Juan ¿No has visto a mi mamá? Juan ¿Qué, no me oyes? Sí, sí Lo que pasa es que Estaba pensando que Que bueno, no sé ¿Qué te pasa? No te entiendo nada No, es que lo que te tengo que decir No, no, no Mejor no te lo digo Estuviste tomando Dios mío, oiga, no sabes Qué bien me caería un litro de tequila ahorita Juan, ya te pregunté que si viste a mi mamá Sí, vi que se fue ¿A dónde se fue? No sé, Rosita Se fue tu mamá y Lo único que sé es que Que no va a regresar por aquí, jamás Rosita No llores Ven ¿Sabes qué es lo que me pone triste? Que tu mamá se haya ido No Una mamá es la que cría Ella me abandonó Me pone triste saber Que el papá de Margarita No fue mi papá ¿No? Sabes que me pone más triste No saber quién es mi papá Y ahora que ella se fue Nunca lo voy a poder saber Yo también me imagino con hijos Y al lado de la mujer que amo Oye, frijolito No hay torta de jamón No, no quiero una torta de jamón ¿No quieres? No Ay, pues me lo hubieras dicho antes ¿No me vas a convidar? Dijiste que no quería Pero apenas la vi Y me entraron las panas Perdíle a tus ganitas Esta es mi torta de jamón Bueno Este, dijiste que Alfredo habla contigo, ¿no? Ajá ¿Me puedes enseñar cómo hablas? Ajá Espérame tantito Ahorita vuelvo No, no, no Aquí está ¿Y Alfredo? Otra vez le estoy a dar una vuelta Al barrio Sin avisarme Qué lástima Ya no pude ver cómo hablas ¿Y mi jamón? También se fue a pasear con Alfredo Cuño ¿Ahora me entiendes por qué todo es tan confuso? ¿Por qué Frijolito me dice que vive en la casa con su mamá? Pero vive con Margarita, ¿no? Sí Todavía si me dijera que vive con su abuelita Pero no, Olga es su mamá ¿Olga es la mamá de Frijolito? Sí, sí Bueno, eso es lo que yo entendí hasta ahorita No sé, todo es tan raro, tú Dame esta mañana para dártelo un dato Ahora que tu hermana y yo vivimos en esa casa Quizás pueda averiguarte algo No sabes cómo te lo voy a agradecer, cuño Y ya que saques el tema Quiero agradecerte mucho lo que hiciste ¿Y eso? ¿Por qué? Porque hiciste posible que me casara con tu hermana Es la mujer que amo Estás frente al hombre más feliz de este planeta Es la felicidad de mi hermana No tienes nada que agradecer Lo sé, lo sé De todos modos Gracias, amigo Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Margarita Margarita Rochola ¡Una camilla! Tengo de solero, bucha, de bistegui, de chamorro Chalupitas, hay de todo Ven a ver Enchiladas, antojitos Con todo y sus frijolitos Y un molito De pura ley Nadie pone nada Ni una moneda Porque tú cantas muy feo No Es que los mariachis son tres Y nosotros somos dos Ah, pues sí, ¿verdad? Aquí nos falta un mariachi Oye Si Alfredo habla También puede cantar, ¿no? Ajá Si Alfredo canta La gente nos miraría, frijolito Ajá Y así nos van a poner muchas monedas en el sombrero Pero Alfredo no puede cantar ¿Por qué no? Porque dice Opina como tú, tal Hugo ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Que no se le pase la mano con la sal, Evangelina Los clientes están muy exigentes Y si la sal ha demasiado ¿Quién le dio la receta? Usted Entonces ¿Por qué no deja que lo ayude a cocinarla? Ay Discúlpame, Pedro Es que Me crucé con Margarita Y otra vez la vi llorando como una magdalena Ya sé Otra vez por el padre del niño, ¿no es así? Es que otra cosa va a ser Sigue mis pasos ¿Y qué tiene de malo seguir sus pasos? ¿Acaso no pidió ser sola a Margarita? ¿Sola? ¿Y le dio todo su amor y su cariño? Sí Pero cuando mi marido me abandonó Yo también enterré el amor para siempre Para siempre No lo digo por usted Sino por lo que me preguntó ¿Yo qué pregunta le hice? Cuando le dije que sí Que... Que sí me gustaría tener un novio Ah, sí Esa es la pregunta Ya ni me acordaba cuando se la hizo Esa es la pregunta Ya ni me acordaba cuando se la hizo Mire, Pedro Cuando yo decida Tener novio Usted va a ser El primero en saberlo Porque usted Es el único que puede ocupar Ese lugar Esta mujer Me incendió el corazón Apoya la cabeza aquí, Margarita Y respira profundo, por favor Gracias ¿Qué pasa, Margarita? Déjeme sola No te puedo dejar hasta que te repongas ¡Que me dejes sola! Apártese de mí ¡No me toque! Bueno, ya No te voy a permitir Que me grites Sin ninguna razón Tengo una Una que me alcanza Jamás vuelva a prometerme el cielo ¿Qué te pasa? Ya sé que estábamos en la cabaña Y nos tuvimos que ir rápido, pero... ¿Usted conoce el dolor de una mujer? No, no Pero conozco el dolor de un hombre ¿O qué crees? Que llega la mujer Te amo Me grita Llora Se desmaya Y a mí no me pasa nada Por favor, no me hable de amor No me hable de amor No me diga que me ama No tiene ningún derecho ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitas? Y hasta hace unas horas lo tenía ¿Por qué? Perdón, pero... Los gritos Sí, sí, Ramiro Gracias Ya, perdón Me voy No, tú te quedas Ya nada me retiene aquí, doctor No hay nada tampoco que valga para mí como usted No sabe cuánto lo desprecio Tú no te vas a ir de aquí hasta dar una explicación ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás hecha una tira? ¿Qué hablas de con Chantal o qué? Su novia Su prometida La mamá de su hijo Es otra víctima suya Mira Si quieres volverme loco Lo estás logrando Primero llegas Me gritas Me golpeas Lloras Te desmayas Y luego Sí, gracias, Ramiro Gracias ¡Agrita! No, espérate No es justo que te vayas a dar una razón ¡Una sola! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la niña? Que nació del amor junto al río Esa niña murió ¿Y sabe qué quedó? Quedé yo Margarita Usted es un hombre sin alma Finalmente dijiste algo sensato Sí Soy un hombre sin alma ¿Sabes por qué? Porque mi alma la tienes tú Si tú te vas Mi alma no tiene nombre ¿Sabe cómo la puede llamar, señor? Alma símica ¿Por qué me atacas, eh? ¿Por qué, Margarita? Es una urgencia, doctor Infarto masivo Está grave ¿Algún dato de la paciente? No, es una desconocida Estaba tirada en la banqueta Y no tiene ninguna identificación Gregorio Yo tengo la llave de la caja ¿Qué quieres? Dámela, viejo borracho El frijol ya no es tuyo Lo perdiste en el remate ¿No te acuerdas? ¡Abre esa caja! ¡Y dame el dinero, viejo borracho! ¡No te lo voy a dar! ¿Qué? Me vas a pegar ¿Y luego qué? Luego te voy a matar Ese dinero No es tuyo Ese dinero Ese frijolito y toño Y va a servir Para que ellos sí vayan a la universidad Eso ¡Lo Entendiste! Es cierto Que esto era mío Y también es cierto Que alguien me lo quitó Pero no te preocupes, viejo Yo voy a averiguar el nombre del culpable Y me las voy a arreglar Con el imbecil Que nombro como administrador A un viejo borracho Juan ¿Te puedo confiar algo? Claro que sí Estamos en confianza, hija Hijo Híjole 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 Está raro Estoy embarazada Juan ¿Te has abusado? No te vayas a ir al hospital Por un par de palomitas ¿Un nieto? ¿Tengo un hijo? Sí, un hijo Abuelo ¿Qué dices? No, no Abuelo A fuerza Digo Sí, claro Un hijo Un hijo, ¿verdad? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? Te lo ruego ¿Por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué? Amarte así es la más grande locura Amarte así es la más grande locura Y cuando Margarita habló conmigo Entendí que este era mi niño Rosita Quiero decirte que Yo siempre voy a estar para apoyarte a ti Y a tu bebé Es lo más hermoso que me has dicho ¿Dónde te estabas guardando este lado tan amoroso? Bueno Si es la poca cosa de Rosita ¿Quién es este viejo, Buscona? ¿Cómo le dijiste? Buscona ¿Qué pasa? ¿Eres tan valiente como para seguir aquí paradito? No, no 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 Ay, yo soy una gallina A mí las navajas me dan mucho miedo De veras, mi hijo Guarda eso, guarda eso ¿Eh? Mira, niño ¿Eh? Tiene una cosa Yo no soy un hombre violento ¿Eh? Pero si me buscas ¿Eh? Me encuentras No sé quién es, señor ¿De dónde salió? ¿Quién es? Yo ¿A dónde vas? Yo soy el papá de Lucía Y no quiero volverte a ver cerca de ella ¿Me entiendes? Suélteme, suélteme, señor Por favor Por favor Ay, gracias, papá La mentira fue increíble ¿La mentira? ¿Cuál mentira? Pues la mentira de que tú eres mi papá Ahora sí, te amo nunca Se me vuelve a acercar Claro La mentira, ¿verdad? Estuvo bueno, ¿no? Mi hija Yo tu papá ¿Cómo no se me ocurrió antes? Era la boya ¡Gallina! Perdónalo, señor Ignacio se va a casar Con la madre de su hijo Porque tú nos enseñaste Que el amor prevalece Por encima del mal Pero el mal Encarnó en su hermano, Francisco ¿Usted también lo cree, Lucrecia? Vas a mirarlo Abandona a mi hija y a su bebé Para irse tras una sirvienta ¿Cuántas veces le he dicho Que no llamé hacia Margarita? Lo siento, Francisco Es que usted tiene que entender mi dolor ¿Cuál dolor? Usted es el amor, Francisco El amor que sostiene Esta familia Pero si usted ve A través de los ojos del señor Tiene que entender Y sabrá que mi Corina Vela por usted Para que no se equivoque Margarita no es un error Yo le perdono todo, Francisco Hasta tal punto Llega mi amor Yo le perdono todo, Francisco Hasta tal punto Llega mi amor Familiar Por usted Pero recuerde Los difuntos Nos ven Y nos escuchan No creo que a mi Corina Le guste Lo que acaba de decir Margarita me creyó la mentira Le eché la culpa a Ignacio De lo que pasó aquella noche ¿Y tú dices Que él no tuvo nada que ver? Nada que ver Ni sabía de la droga Ignacio Reyes Era un niño rico Al que un niño pobre Quiso impresionar ¿Y fuiste tú El que le puso la droga Del refresco? Claro Para que le sea más fácil Llevársela a la cama Ignacio Es un idiota Con escrúpulos Que si yo le decía la verdad Se le echaba a perder la noche A estas horas El doctorcito Debe estar regresando A los brazos De su prometida Necesito otro favor Lo escucho Quiero que averigües El nombre del misterioso Comprador Que pagó el remate Del frijol ¿Puedes? Estaba con Margarita Cuando llegó la paciente Con un infarto masivo Mal Mal, mal Muy mal ¿Viste sacarlo al par? Está en terapia intensiva Y dentro de 72 horas Doy un pronóstico ¿Y qué fue lo que sucedió Con Margarita? No sé Voy a ir a su casa ¿Quieres que le diga Algo en enunciación? No, no, no No la vas a encontrar Viene a buscarme Para ir a cenar ¿Por qué no te quedas? Deja descansar la situación Hasta mañana No No, Rami Si trato de dejar de pensar No voy a poder Pues que yo sepa Aún uso bolsa Don Pedro Celebro tu sentido del humor No Te preguntaba Si tú conocías A la dueña de esta cartera Resulta que doña Chonita Se la encontró En una de las mesas Del restaurante Se le habrá olvidado Alguna clienta ¿No? Don Pedro ¿Qué hace con la bolsa de Pilar? Ah ¿Tú conoces A la dueña de esto? Sí Es la mamá de Rosita ¿Qué se le olvidó? ¿No regresó por ella? Por favor Doña Evangelina No se interponga en esto Le pido por las buenas Que se vaya de mi casa ¿Usted cree que me voy a ir? No me voy a mover de aquí Dígale a Margarita Que no me voy a ir de aquí Hasta que ella me lo diga Pues váyase ahora mismo ¿Eso quieres? Porque si cruzo esta puerta Te vas a tener que olvidar de mí Sí Eso Y quiero que no me vuelva A dirigir la palabra ¿Me entendió? Ya no vale la pena Averiguar por qué lo haces ¿Sabes qué me interesa? Disfrutas jugar conmigo Lo disfrutas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mucho y Olga me dijeron la verdad ¿Cuál verdad? Ignacio Reyes Me drogó esa noche del baile Me drogó para cruzar de mí Amarte así Me ha enseñado lo que amarte así Es la más grande locura Eso es lo que me gusta En el sistema legal de este país Señor juez Un mal día A juzgar por lo que veo Tú recuperado de gripa A juzgar por lo que veo Dime una cosa Ignacio ¿Conoces la historia de Abel y Caín? Hermano Yo no soy alguien Que vaya muy seguido a la iglesia Pero sé de qué estás hablando ¿Y no crees que hay Cierta similitud entre ellos y nosotros? Francisco De todas las cosas Que te he oído decir Y han sido muchas Esta es la estupidez más grande Miran, por favor no te burles Estoy hablando con puro sentido común ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿El que perdiste cuando se murió tu esposa? Lávate la boca antes de hablar de Colina Francisco Caín mató a Abel ¿Sabes por qué lo hizo? Por celos Tú eres Caín, ¿verdad? No No, no, no Yo ¿Sabes qué? Vamos al despacho ¿No? No quiero que nadie escuche esta conversación Ay, hija Tienes una sonrisa tan hermosa Por favor, sonríe Algo no está bien, mamá Algo me dice que no está bien Que ese abusador no esté en la cárcel Lo he visto a los ojos Me brinca el corazón cuando lo tengo cerca No es posible que esté tan equivocada Y que no me haya dado cuenta que es un cínico Algunos hombres son maravillosos por fuera Pero por dentro no lo son Yo conozco a Ignacio, mamá He estado con él Y además él me dijo que él no sabía nada de esa droga ¿Cómo es posible que seas tan ingenua? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú crees que él va a admitir que hizo eso? Si tienes dudas, ¿por qué lo corriste de la casa? Por favor, no nos interrumpas Ayúdame con los trastes, ¿sí? No, mamá Ella es mi hermana Y quiero que oiga Ya basta de escondernos las cosas, ¿no? No dudo porque esté loca Dudo porque el corazón me hace dudar Denúncialo Olga y Lucho son testigos de lo que pasó ¿Me estás proponiendo que lo meta a la cárcel? Ya se lo dije yo ¿Qué quieres que le diga a Frijolito? Que su papá está vivo Que es Ignacio ¿Y que yo lo mandé a la cárcel? ¿A dónde vas? A darle un beso a mi hijo Es lo más puro que tengo ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Frijolito no está en su cama! ¡No está! Te escucho Me traicionaste, Ignacio Me dejaste con Valesciente en cama Mientras te veías con Margarita ¿Qué quieres que te diga? ¿Que es cierto? ¿Aceptas que saliste con Margarita? ¿Ves? ¿Cómo si eres Caín? Ahí están tus celos Mira, por favor, Ignacio Estás desesperado Sabes que estás perdiendo a Margarita Porque me considera más amiga a ti Francisco Te la regalo Te la regalo Envuelta en papel celofal Con moño y todo ¿Cómo dices? Que te la quedes Y si también me quieres correr de Tu paraíso No me interesa ¡No blasfemes! Creo que ya es un poquito tarde para eso Cuando uno renuncia al amor Uno blasfema Y yo Yo acabo de blasfemar ¿Dónde podrá estar? Hola, Rosita Hola Vicente Hola Perdón, eh No estaré aquí Si no fuera por un pedido especial De Don Frijolito ¿Tú sabes dónde está Frijolito? Ay, si no te enojes Perdón, se me olvidó dejarte el recado Pero está contigo Sí, sí Y me pidió que las tres Se venían rápido al Frijol Que me acompañaran Ay, casi Nos matas de un susto Perdón, doña Mil perdones, ya Bueno, voy a cambiarme y No, no, no Sí, está bien, sí, está bien El artista no puede esperar Sí, está bien, sí, está bien El artista no puede esperar ¿El artista? Ay, Nora ¿Qué hizo este niño? Ahí está, ven a ver Este es el resultado De la muestra de sangre En el informe está Todo lo que me pidió, doctor Y ahora si me disculpa Mi esposa me está esperando Para una cena íntima Qué suerte Tengo guardia aquí En terapia toda la noche Permiso Ay, ¿pero qué haces? Nada, no lo ves Acuéstate de que ya viene tu novio Vamos Pon cara triste Que ya le dije ¿Qué le dijiste? Que tenías una ligerísima hemorragia Vamos ¿Qué? Baja la voz Finge, Chantal Finge Vamos ¿Qué haces? Me quejo No me pediste eso No seas idiota No te estás muriendo Deja de gemir Acuéstate Perdona si le interrumpió el baño Pero como llegó a la casa Y no fue a saludar a mi hija Lucrecia, por favor Sin reproches Lo que pasa Es que mi hija tiene una ligera hemorragia Soy doctor Tranquila Sé lo que es una ligera perdida en un embarazo ¿Desde cuándo? Hace Hace poquito Horas apenas Otro Al que le debo dar veneno ¿Cómo te sientes? Esa es tu nueva manera de saludar No tuve un buen día Perdón Pensé que no te importaba nada Lo que le pasaba al bebé y a mí Chantal Te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir por última vez Este bebé Es mi hijo Y va a llevar mi apellido Lo que tú sientas O lo que a ti te pase Él lo siente Es tu hijo Sí ¿Qué síntomas tienes? Hambre ¿Qué? Sí, tengo hambre No sé si tendrá que ver con lo que me pasó O qué Pero Tengo hambre ¿No me traes algo para comer? Con ustedes Toñito Y frijolito ¡Venga el aplauso! No te dejan que Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si, mi dinero No cantes Yo le dedico esta canción Con mucho cariño A mi mami chula Una, dos, tres Madrecita Querida mamita Se caen ya esas lagrimitas Y ya no llores por él Hoy te traigo un humilde regalo Mis palabras y mi corazón Que quieren decirte Que yo sí te amo ¡Oh! ¡Bravo! 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 Amarte así es la más grande locura Amarte así me ha enseñado lo que es David Señor Cuando llegue Margarita avíseme Voy a estar en el despacho Sí señor Ya llegó Margarita Está en la cocina Gracias David Hoy tendremos Temporales de granizo Truenos y viento en contra En esta casa Margarita Me pasé toda la noche Sin dormir Intentando entender ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En las horas en las que no nos vimos Por favor dime qué pasó ¿Qué demonios pasó? Que me rompió el corazón señor Eso pasó ¿Quieres gritar? Muy bien ¡Gritemos! ¡Que todo el mundo nos oiga! ¿De qué me acusas? Ignacio ¿Qué te pasa? ¿Perdiste todo sentido de decencia? No señor Fui yo Tú te callas La decencia en esta casa se perdió hace mucho tiempo ¿Cómo te atreves a gritarle así a Margarita? Le grito Porque me volví loco ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres jugar tu juegueito de Caín y Abel? Ya por favor Cállate que estás haciendo el ridículo Anoche Me vi escondidas con Margarita ¿Es eso verdad Margarita? Sí es cierto señor Y me disculpo por haber abandonado mis tareas Ahora dile que me amas Vamos Dile que me amas Tiene que salir a la luz Dile Tú de chica Qué bonita Aquí hay más café Dona Evangelina Gracias por atendernos también Es que con lo que ustedes me pagan Me permite tener cosas para atenderlos mejor Su sinceridad También es digna de elogio Ay Rosita Ya cierra ese álbum de fotografías Y déjalos desayunar en paz Doña Evangelina no se preocupe A mí no me molesta en absoluto Mira esta es mi mamá Bueno que es una foto muy vieja Ya no ha cambiado tanto Un momento ¿Me dejas? Ver por favor Yo conozco a esta mujer No señor Yo no lo amo No te quiero lastimar Dile Margarita Dile que me amas Le voy a decir Que usted va a tener un hijo Y se va a casar con una mujer que lo quiere Margarita No tienes por qué exponerte a todo esto No patrón Lo digo porque sé qué clase de hombre es usted Sé de su integridad De su moral Usted Es la clase de hombre que cualquier mujer soñaría tener Está mintiendo Ya no te ama ¿Sabes por qué? Porque me ama a mí Hola Vengo de Lowe's a poner el piso Sí, sí, pase Ya conoce el camino Con permiso Gracias ¿Sabías que Lowe's Aparte de pisos Instala alfombras electrodomésticos? Qué bueno Ay Margarita Tus gritos se oían por toda la casa Ya es hora de que abras la boca Y que estalle el panorín No Adela No le voy a decir a Ignacio Que Frijolito es su hijo Pero él tiene derecho a saber Que no De mi boca nunca sabrá Que él es el padre de mi hijo Que él es el padre de mi hijo